Antibióticos recupera la actividad y lo hace con una jornada de puertas abiertas en la que sus nuevos responsables compartieron con los trabajadores, familiares y representantes de distintos sectores los entresijos de la fábrica. Así despiden un año lleno de incertidumbres dando paso a nuevos proyectos. La planta leonesa se encuentra inmersa en un proceso de recuperación de la actividad, con 170 empleados que trabajan en las labores previas a su puesta en marcha, después de pasar a manos de Black Toro Capital. El presidente de Antibióticos, Rafael Beaus, detalló que la factoría acoge ahora tareas de limpieza, arreglo y recuperación, tras las que en el mes de febrero esperan arrancar la producción comercial. Para empezar, la planta producirá estériles y está previsto que la fermentación de penicilina comience en 2016. El alcalde de León, que también acudió a la jornada de puertas abiertas, expresó su satisfacción por la nueva etapa de la industria leonesa. En la visita guiada por trabajadores de la planta participaron también representantes sindicales y escolares. La inversión global que BTC va a asumir en las instalaciones ronda los 45 millones de euros que esperan haga resurgir antibióticos. Para 2015 ya tienen bastantes pedidos, aunque no los suficientes para cubrir la capacidad total de la fábrica, explicó el presidente.